La noche como a la una de la mañana, así que me terminé yendo a dormir tarde, pues estábamos leyendo todos la reglamentación del impuesto a las ganancias. Bueno, como habíamos dicho, esto iba a ser aclarado a la hora de reglamentarlo. Creo que le damos fin a una discusión que lleva un montón de meses. Mirá, acá hay un tema en el cual yo esta discusión la tengo con gente de mi bloque, en el Congreso y con otros. Yo tengo la camiseta puesta de Tierra del Fuego. Lo que a nosotros nos interesaba era que en ningún momento entre la discusión, que tampoco entró en la discusión sobre los beneficios que tenemos acá. Pasó por esto que vos decís, modificación a la ley de ganancias y otras cuestiones. La realidad es que Argentina tiene un montón de impuestos. Entonces hay un montón de impuestos distorsivos. Ahora se habló que iba a bajar un 10% el impuesto al país, que esto era... En diciembre, ¿no? Sí, como todos los impuestos que eran temporales y vinieron para quedarse, como pasa siempre en Argentina, yo creo que esta discusión que ya se había dado el año pasado y años atrás, genera esto, es decir, bueno, se aumenta este impuesto. La realidad es que hay que rever un montón de cosas todavía en positivas. Si esto permite agrupar en el impuesto a la ganancia un montón de cosas que vos las podés eliminar por otro lado, es buenísimo. A mí lo que más me interesaba, y acá es la discusión con gente de otras provincias, era mantener lo que tenemos en Tierra del Fuego, que no le toque a la gente que está en Tierra del Fuego. Bueno, más allá de eso, hubo toda una campaña, un poco en contra tuyo, en contra de Tito Estefani, del mismo Pablo Blanco, con esto de que iban a permitir que esto... Fueron unos días, ¿no? No duró mucho, pero se instaló. No, igual acordate que cuando fue la primera votación de la ley base, ya perdí memoria de qué día o qué me fue, porque fueron varios. La primera vez que votamos ley base, que hubieron marchas acá en la ciudad de Río Grande, que se pegaron carteles por todos lados, se decían dos cosas. Que yo había votado para, junto con la Libertad de Avance y otros, para eliminar la 19-40, lo cual era mentira, y al poquito tiempo después, no la gente, sino gente del arco político, funcionarios y referentes políticos de distintos espacios, que habíamos votado que los fueguinos paguemos impuestos a las ganancias. Desde un principio lo que yo dije no es cierto. Pasa que era un montón de gente diciendo lo contrario, con lo cual, obviamente, si todo el mundo se pone de acuerdo para inventar algo, es difícil contradecirlo. Siempre supimos que no estaba en el plan de gobierno tocar los beneficios de Tiene Tierra y Fuego, pero bueno, hubo que esperar hasta que pase la votación, se reglamente y ahora poder mostrar lo que está escrito y decir, bueno, esta fue la intención del gobierno, respetar los beneficios impositivos que nosotros teníamos. Lo celebro que se haya hecho ahora, que pueda haber un diálogo maduro entre dos sectores totalmente distintos, que van a seguir teniendo sus diferencias políticas, pero no dejemos a la gente en el medio, porque eso es lo que reclama la gente, que los políticos dejen de discutir entre ellos y que gestionen a favor de las personas. Bueno, es una buena señal, espero que vengan más señales como esta y que la relación entre gobierno provincial y nacional sea madura. ¿Cómo sigue la imagen del presidente en Tierra y Fuego? No, no te sabría decir porque no estuve leyendo encuestas últimamente. Lo que sí te puedo decir es lo que uno ve en la calle, lo que hablás con la gente, lo que la gente te puede decir en la calle o en redes sociales. Hoy por hoy la gente que votó a mi ley lo sigue apoyando. La gente que no lo votó sigue en contra. Creo que en eso somos muy futboleros los argentinos, no sé si está bueno o no. El que estuvo en contra de mi ley probablemente siga en contra. Y el que lo votó con esta lógica de que va a tomar tiempo ver el resultado que queremos, pero estamos en buen camino, yo creo que ese apoyo del votante todavía está. Ahora, habría que ver una encuesta para ver los números exactos.